Si me das alejido, entre tú y en la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo, si me das alejido, entre tú y en la gloria, para que hable la historia de mí, por los siglos, hay amor, me quedo contigo, me enamoro, y te quiero y te quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, me salta en un labio, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Si me das alejido, entre tú y ese cielo, donde libre ese ruelo, para ir a otro nido, no hay amor, me quedo contigo, si me das alejido, entre tú y en la gloria, me quedo contigo, me quedo contigo, me enamoro, y te quiero y te quiero, solo deseo, mi cara a tu lado, soñar con tus ojos, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. sentirme en tu brazo